Peor lo pasaba el Real Zaragoza, el Sneijder le da la puntilla al campeón de Liga. En el minuto 38 el argentino le gana la espalda a César y no se lo piensa dos veces, en Palma para hacer el 2-0. El disparo cruzado es imparable para Molina y además el éxtasis en el municipal. El Real Zaragoza ya tenía los tres puntos y lo que es más importante la tranquilidad.